Vamos entonces con un videíto, un tópico que a mí me llama profundamente la atención es este conflicto, esta suerte de guerra fría entre la China y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Estamos hablando de dos ejércitos, uno con muchísima experiencia de guerra, el americano, y el otro con muy poca experiencia de guerra, más bien la guerra que viene librando la China es una guerra comercial, ¿ok? Sin embargo los chinos no solamente ya se han proyectado en términos espaciales, sino que están generando, están elucubrando una fuerza aérea, una armada, un ejército seriamente peligroso, ¿ok? La China tiene un problema para mí de carácter geográfico, está ubicado en una planicie donde se encuentra reunida con la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, todos estos países que derivaron de la ex Unión Soviética, como Latvia, como Rusia, como Ucrania, como Armenia, como Azerbaiyán, todos estos países que están ahí siempre y que son peligrosos, como la misma Georgia, pero sobre todo los países del South Asia, que vendrían a ser Tailandia, que vendría a ser Vietnam, Vietnam del Norte, que vendría a ser Japón, con la que ya tuvieron problemas en la década del 40, hay una gran humillación de parte de los japoneses hacia la China en el año 37 y también en el 32, está las Filipinas, está Indonesia, el reino de Tailandia, hay un tremendo lío del que la China no podría salir, ¿ok? No sería tan fácil salir. La China tuvo un conflicto, el último conflicto que tuvo fue en la década del 70, tratando de liquidar un conflicto limítrofe con Vietnam, los vietnamises que venían ya de una guerra interna, los pudieron desplazar sin ningún problema. Pero, ¿qué ha pasado? En los últimos 40 años, la China ha crecido de una manera brutal, ¿ok? Entonces, todo este desarrollo chino se ha dado en los últimos 25, 30, 40 años, y la China se ha convertido realmente en un temible adversario, ¿ok? Estados Unidos la está observando, y ya no de esos rayos, sino directamente, con toda esta política de seguimiento y de retiro de los derechos de la población china, con respecto a su vida personal y privada, ¿ok? Que no la tenían antes de todos los implementos que incorporaron a finales de la década de los 70, así que ha continuado este líder nuevo, Xi Jinping, desde la década de los 90, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la China, con este sistema totalitario, con un partido comunista que maneja completamente y lidera completamente la China, 1.55, 1.6 billones de habitantes, es un monstruo, ¿ok? Ha generado una política exterior muy interesante, muy agresiva, donde el ciudadano es completamente administrado por el gobierno central, sin embargo, se le da la libertad de poder hacer su vida de acuerdo a sus conveniencias, necesidades e intereses personales, e incluso la posibilidad de emigrar del país si así fuera necesario. De modo que en China el comunismo ya no existe como tal, ¿ok? Ha sido no solamente desarticulado, sino que ha derivado en un constructo de gobierno completamente diferente, donde ha incorporado, ¿ok? Esta gestión capitalista que ha permitido que la China hoy sea lo que es, es un monstruo. Ahora bien, la China tiene más o menos unos 2 millones de soldados, Estados Unidos está más o menos por 1.2, 1.3, 1.4 millones de soldados, ¿ok? Eso no importa porque geográficamente están desplazados en dos áreas completamente diferentes, unidos por el Pacífico, ¿ok? Un Pacífico que en todo caso sería el primer escenario de guerra, ¿ok? Ahora bien, si tenemos que sopesar ambas armadas, tenemos que considerar la experiencia, en inglés se dice Handsome Experience, ¿ok? De los americanos que han estado en muchísimas guerras, y que, es que no vale la pena ni siquiera mencionar. Corea, 51, 52, 53, Vietnam, 63, 64, 65, hasta el 74, 75, la caída de Nixon, después vamos a la tormenta del desierto, comienzos del 90, con este recordado Saddam Hussein, en Irak, luego vendrían, Estados Unidos participó también, en Naciones Unidas, con el tema de Kosovo, los Balcanes, y luego ha venido esta incursión por el tema de las torres en Afganistán, en el mismo Irak también, los problemas con un Irán que siempre está observando, qué cosa es lo que está pasando, y con la amenaza de Irán por el tema de las bombas nucleares, y esto no se termina de resolver, siempre Estados Unidos pendiente de lo que está aconteciendo en Israel, por supuesto, es un aliado estratégico de Israel, la comunidad judía, todos lo saben, todos lo sabemos, en Estados Unidos es muy grande, casi de 6 millones de habitantes, acá en Miami Beach viven muchos de la comunidad judía, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde sería el primer escenario de un conflicto entre la China y Estados Unidos? Descartando la posibilidad del uso de bombas nucleares, en cuanto a bombas nucleares, Estados Unidos, la China tiene más o menos unas 320, 25, 350 como mucho, bombas nucleares, en capacidad de ser implementadas en menos de 60 segundos, ¿ok? Estados Unidos tiene más o menos unas 6200, 6300 en todo el territorio de la Unión Americana, ¿ok? Y también listas para ser implementadas en cualquier momento. No se usarían, ¿ok? No se llegaría a ese extremo. Yo pienso que sería una guerra naval, una guerra naval donde, en el Pacífico, la China tendría que cuidarse de todo el tema de Hong Kong y de Taiwán, que sería más o menos el detonante. El detonante para mí sería, no tanto Hong Kong, porque Hong Kong el tema está casi zanjado, ya Inglaterra entregó Hong Kong después del tratado de 100 años, corríjame si estoy equivocado, no sé si fue en el 97, 98 o 99, hace más o menos unos 20 años, entregó completamente la administración, ¿ok? De modo que el tema de Hong Kong, más allá de los problemas políticos y de las marchas y las protestas, estaría zanjado de alguna manera. El tema de Taiwán no, porque mantiene su autonomía y rechaza flagrantemente la incursión de las autoridades chinas, ¿ok? Además, hay un terrible problema diplomático, donde algunos países reconocen a Taiwán y otros países no lo reconocen. Por supuesto, tienen mucho que ver con el tema de estas concentraciones políticas de las que yo no estoy de acuerdo. O sea, hablando de izquierdas, de derechas, yo no sé lo que es eso, yo no entiendo nada de eso, ¿ok? Para adelante, todo para adelante. Anyway, entonces, ¿cuál sería el escenario? El escenario sería, para mí, la China trataría de no generar un conflicto en términos de la geografía donde está reunida, ¿ok? Trataría de evitarlo. ¿Por qué evitarlo? Porque eso generaría aliados, aliados, que la China no prefiere evitar, aliados de parte de Estados Unidos. Yo pienso que Rusia mantendría, Rusia lo que haría era una gestión tipo pilato, se lavaría las manos y mantendría simplemente una observancia, ¿ok? Una observancia muy atenta. Irán haría lo mismo, sin embargo, estaría presta a darle la mano a la China. Pero el conflicto se desarrollaría finalmente en el Pacífico, ¿ok? Ahora bien, vamos a ese escenario. Vamos a un escenario de un Tachangón, ¿ok? Porque esto pasaría por un Tachangón con observación satelital inmediata de ambas partes, ¿ok? Recordemos que los chinos ya estuvieron, hace muy poquito, en el lado oscuro de la Luna. Son los terceros en incursionar el espacio después de Estados Unidos y Rusia, ¿ok? Casi 50 años después, cosa curiosa. Pero muy loable, muy loable el intento chino y además el logro chino. Ahora bien, dado que el escenario sería en el mar del Pacífico, yo pienso que ese sería el primer escenario, yo pienso que eventualmente aparecería una isla por ahí, que no sería ni Hawái ni Wang, se trataría de mantener una distancia prudente, se daría una latitud mucho más alta. Nos encontramos con una circunstancia muy interesante porque la China, la China en este momento tiene más o menos unos dos o tres carriers, ¿ok? Transatlánticos. Estados Unidos tiene 9, 10 u 11 fácil carriers que están en capacidad de desplegar no solamente los helicópteros con tecnología más avanzada, los aviones de guerra con tecnología más avanzada, ni hablar de los F-35, ni hablar de los F-22 Raptures que están en capacidad de liquidar a cualquier enemigo. No solamente eso, los pilotos americanos no son pilotos porque yo quiero ser piloto o porque me pagan un salario, son pilotos apasionados de volar, ¿ok? El piloto americano, si tiene que entrenar, vamos, el día tiene 24 horas, si tiene que entrenar 6, 7, 8, 10 horas al día, entrena 14, 15. El piloto americano terminado el año ha entrenado más o menos unas 120 horas más de lo que tendría que haber entrenado porque está loco. El piloto americano es un tipo loco, loco del F-35, loco del Rapture, ¿ok? Es un tipo loco. El J-20, el J-20 chino, que es un Mickey Mouse del F-35, no tiene la capacidad que sí tiene el F-35 americano, ¿ok? Pero sin embargo los chinos cada vez están avanzando más. Ese escenario, que sería naval y que partirían de los carriers, ¿ok? Por un lado tenemos unos 10 carriers americanos, por otro lado tenemos unos 2 o 3 carriers chinos, y también están estos aviones de carga inmediata, de combustible aérea, ¿ok? Donde Estados Unidos también lleva una ventaja a la China, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que habría un desplazamiento, un intercambio de cohetes que serían interceptados de ambas partes. Yo pienso que en el desplazamiento de los F-35 o los J-20 chinos, yo pienso que los americanos tendrían una ventaja inmediata. Estados Unidos tiene más o menos, yo calculo, tiene más o menos unos 6.500, 8.000 aeronaves de guerra listas para ser desplazadas, estarán operativas. Yo calculo que fácil unas 5.500, los chinos tienen más o menos unas, los chinos deben tener unas 2.500, y operativas tienen más o menos unas 1.900 en capacidad de incursionar en una guerra de manera inmediata. Para que ustedes entiendan más o menos lo que gasta cada país anualmente, en términos de defensa nacional, Estados Unidos está fácil por el orden de los 790, 810, 820 billones de dólares, ¿ok? Casi un trillón de dólares. La China está más o menos en los 125, 150, corríjame si estoy equivocado, de repente hasta 200 billones de dólares, que es bastante, ojo, ¿eh? Estamos hablando del PBI ahí fácil de cuatro países sudamericanos. Para que ustedes entiendan más o menos de lo que estamos hablando. En ese escenario, en ese escenario de un touch and go, para mí sería un touch and go, porque intervendría Naciones Unidas de manera inmediata, yo pienso que los americanos tendrían una ventaja. Ahora, ¿cuánto dura esta ventaja que es a donde quiero llegar y para llegar a una resolución que yo les quiero explicar cuál es la verdadera operación que tiene que empezar a realizar Estados Unidos para ganarle la guerra a la China? Después de haber observado más o menos cuál es el comportamiento de los chinos, yo los estudio mucho, sobre todo estudio la bolsa china, cómo comienza a finales de la década de los 80, comienzo de la década de los 90, con ayuda y cooperación de compañías americanas, Morgan Stanley, JP Morgan, Lehman Brothers, Charles Schwab, todos estos atorrantes, hijos de puta, hijos de puta, se los digo porque lo entiendo, los conozco, los conozco personalmente además, a muchos, a muchos de estos atorrantes que trabajan para estas compañías. ¿Qué cosa era lo que pasó? ¿Qué cosa pasaría? Mary Lynch también, Mary Lynch. ¿Qué cosa pasaría? Yo pienso que Estados Unidos sacaría una ventaja en más o menos en unas dos o tres semanas, Estados Unidos habría liquidado esta primera intención de la China de enfrentar a Estados Unidos. ¿Y por qué? Por un tema de know-how. Estados Unidos tiene mucho expertise en todo lo que se refiere a este tipo de enfrentamientos súbitos y efímeros. Porque no solamente pasa por la rapidez con la que ocurren estos acontecimientos, sino por lo efímeros con respecto a la decisión que finalmente tiene que tomar Naciones Unidas para dirimir este conflicto. Pienso que lo ganaría Estados Unidos, pero lo ganaría solamente, y les voy a dar la cifra, en términos de ventas. En ventas no hablamos de años, hablamos de meses. Yo pienso que lo ganaría por 72, no por 60 meses, lo ganaría por 72 meses. Yo pienso que la China en 72 meses, ante un eventual conflicto donde no se, no se llegaría al uso de bombas nucleares. Les voy a recordar que Estados Unidos tiene más o menos unas 6.000 y pico bombas nucleares listas para ser detonadas, y la China más o menos unas 2.300, 2.500. Si se llegarían a utilizar el 1 o 2% de la cifra que acabo de mencionar, el mundo, el mundo de este hermoso South Beach, a donde empiezo a ir a tomarme unas cervecitas, estoy off el día de hoy, no trabajo el día de hoy. En unas horas mi mujer me va a matar si llego a la casa con unos traguitos encima. Anyway, me lo merezco. El mundo se acabaría en más o menos unos 10, 15 minutos, ¿ok? Eso sería una cosa espantosa. Cuidado con Irán que las está produciendo, y en serio, ¿ok? Entonces, Estados Unidos ganaría este primer conflicto, pero en 72 meses la China se pondría las pilas, y superaría al F-35, superaría al F-22 Rapture, y a los carriers, yo pienso que de 2 o 3 carriers chinos pasarían fácil a 15 o 20 carriers, se los puedo asegurar, los chinos están en capacidad de hacerlo, lo han demostrado, son gente muy hábil. Sin embargo, la China tiene un problema, y este es el meollo del video, y aquí quería llegar precisamente. La China tiene un problema. A pesar de haber encontrado la solución para liquidar el comunismo en la China, y abrirse al mundo, generando este gobierno central, de mucho control totalitario, pero con mucha apertura comercial, y haberle legado a sus ciudadanos, 1.6 billones de habitantes, la capacidad y el derecho de tomar sus propias decisiones, en realidad la China, lo que está haciendo con esto, este banco de datos, y este control del credit life, de los chinos de este seguimiento, les ha quitado la libertad, les ha quitado la vida privada, ¿ok? Entonces, es un problema que lamentablemente está llegando a los Estados Unidos, sin embargo, acá existen leyes que no permiten, no permiten que este tipo de actitud de control del gobierno trascienda mucho más de lo que tiene que ver con una observancia de carácter terrorista, ¿ok? Terrorista o criminal, o cosas por el estilo. Acá si te van a observar es porque eres un elemento que eventualmente puede hacerle daño a la comunidad, ¿ok? Solo, solamente ahí te empiezan a observar. En la China no, en la China observan a todos los ciudadanos, al 1.6 billones de habitantes son completamente observados en todo momento, ¿ok? Yo pienso que la China, de acá a 20, 25, 30 años, va a reclamar este gran argumento por el que pelea Estados Unidos. Estados Unidos, para que ustedes entiendan, cuando pelea, pelea por la libertad. Ser libre en Estados Unidos es lo que ha hecho que este país sea una gran nación. Ser libre en Estados Unidos es lo que permite que este país sea una gran nación. Ahora, la libertad la han conseguido a punta de balas y cañonazos. Así son los americanos. Nacen con... Y es el americano Caucasian, por si acaso, ¿eh? Yo se los aclaro para que quede bien claro. Bien claro. Reclutan hispanos, reclutan afroamericanos, pero es el Caucasian el que realmente tiene esa sangre de guerra, ¿ok? Es así, lamentablemente es así. Es la verdad, punto. No se discute. Es la verdad, ¿ok? Anyway. La China no tiene la libertad que sí tiene Estados Unidos y que persigue Estados Unidos y que defiende Estados Unidos en todo momento. Lo que va a suceder es que el chino, de acá a unos 20, 25, 30 años, va a buscar la libertad del americano. Y cuando no la encuentre en su país, se va a generar una implosión interna. Porque van a decir, basta, no puedo seguir siendo observado más. Entonces, necesito una vida privada. Pues no la tienes, le dice el gobierno central de la China. No la tienes. Yo soy el dueño de tu vida. Yo te permito que viajes si quieres a Nicaragua. Puedes viajar a Costa Rica. Puedes viajar a la India. Puedes viajar a donde mierda. La India, que es un enemigo de la China. Cosa curiosa. Puedes viajar a donde mierda quieras. Pero yo soy el dueño de tu vida. Y el chino va a decir no. Va a decir no. Llega un momento en que va a decir no. ¿Sabes qué? Yo quiero ser libre. Ahora, está bien. Tenemos por otra parte el chino que admira a Xi Jinping, al líder chino actual, y lo ve como un padre. Tengan ustedes en cuenta que en la China no existe este concepto judeo cristiano. Del dios de Abraham, del dios de Isaac y del dios de Jacob. No existe. No tienen una religión monoteísta. No existe una creación del universo. No existe un legado de mandamientos. No existe una constitución. La Biblia es una constitución. No existe una verdadera religión que regule la vida de la gente y que, de alguna manera, le dé legitimidad a un estilo de vida ceñido por los valores, por los principios, por la moral. Eso no existe en la China. En la China lo que existe es el respeto comunitario por ahí, pero no basado en una propuesta religiosa. Estas son cosas muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. De modo que la búsqueda de la libertad en la China va a ser una tarea que va a empezar a aparecer, quizás yo me equivoque y aparezca mucho antes, y no de acá a 25 o 30 años. Pero la implosión interna para mí se va a generar de acá a unos 25 o 30 años. Es por esa razón que el chino cuando viene a América dice, puta madre, esto es una cosa alucinante, no lo puedo creer, y todos quieren vivir en San Francisco y en Sacramento, ahí en California, en la parte oeste de este gran país. Creo que eso es lo que tiene que buscar Estados Unidos. Estados Unidos, más allá de un conflicto en el mar del Pacífico, lo que tiene que buscar es que la China implosione internamente. Una explosión interna que genere un desencanto, un desencanto y una suerte de animadversión al líder que le ha constreñido la vida producto de tomar total control a través de esta persecuta de su privacidad. El chino desde que sale está siendo observado por el gobierno central. Llega un momento que va a decir, basta, no puedo más, necesito, necesito tener un poco de libertad. Y es ahí donde Estados Unidos debe sacar ventaja y no emular esta política a China de hacerle un seguimiento a los cuantos que tiene Estados Unidos, 320, 325, 330 millones de habitantes más 20 millones de ilegales, tenemos 350 millones de personas viviendo en este país, ¿ok? Legalmente e ilegalmente. Who cares? Entonces, no habría detonación de bombas nucleares, no se daría en Mainland, no se daría ni cerca de las Filipinas, ni cerca de Tailandia, ni cerca de Indonesia, ni cerca de Vietnam del Sur, del Norte, ni cerca de las Coreas, porque las Coreas se harían a un lado, la misma Corea del Norte se pronunciaría a favor de la China, sin embargo, también mantendrían cierta discreción, también tienen bombas nucleares, son peligrosos, son muy peligrosos los de Corea del Norte. Curiosamente, gran equipo, gran equipo en el Mundial 66, qué pena, un grandísimo equipo, lo tengo que recordar, un grandísimo equipo en el Mundial 66 de Inglaterra, Corea del Norte, grandísimo equipo, cosa curiosa, ¿cómo pasan las décadas, loco? Cosa curiosa, yo tenía un año, acababa de nacer, 6 meses tenía, acababa de nacer, Mundial 66. Esto se dirimiría en el Pacífico, Estados Unidos ganaría, pero ganaría por muy poco tiempo, en 72 meses, yo pienso que la China va a superar al ejército americano, la China va a tomar control del espacio, ¿ok? Estados Unidos va a empezar a quedar a la saga, este... esta búsqueda por la libertad americana va a ser lo que va a sostener a Estados Unidos, siempre como una gran nación, Estados Unidos encontrará un nuevo derrotero, un nuevo circuito, a través del que desplazarse va a seguir siendo observado por la China, la China siempre está observando qué es lo que hacen los americanos, es por eso que las universidades americanas son las mejores universidades del mundo, aquí no hay Sorbona, aquí no hay Oxford, aquí no hay Cambridge, aquí no hay ninguna universidad española o belga, aquí no existen esas universidades, las grandes universidades del mundo están en Estados Unidos, están en el Wharton School of Business, están en el MIT, en el Harvard Business School, están en el Stanford, están en el Celtic, en California, o sea, en Colombia, Yale, esas son las universidades a donde todos los grandes millonarios quieren enviar a sus hijos a estudiar, por alguna razón, porque Estados Unidos persigue la libertad, y cuando persigues la libertad, empiezas a descubrir epistemológicamente todos los misterios de las diferentes ciencias, sabidas y por haber, que se imparten en las facultades americanas, ¿ok? Ganaría Estados Unidos y solamente sería por 72 meses, ya les expliqué la razón, ya les expliqué también la razón por la que la China eventualmente en 25 o 35 años perdería esta guerra, y sería a partir de su propio reclamo por la libertad. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otra video. Adiós, chau, chau.